está súper lindo este lugar la comida es así de brutal también sí 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 es una cosa de loco el gerente también es pan y también mire viene vale will que más como ha estado que pasó bonito todo fino mira aquí te traje a mí mismo para que pruebe la comida acá que más chamo como ha estado hoy ustedes se parecen bastante vamos a decir que tenemos ciertos genes en común oye menos mal que están acá justamente estamos haciendo una práctica con estos rollos nuevos y tienen el mismo peso tienen el mismo tamaño pero mi equipo me dicen que cuando lo van a presentar uno se ve que tiene más que el otro es eso posible yo digo que sí con el más grande como más no te da pena lanzarte esos chinazos aquí mira al final el sushi lo puedes modelar matemáticamente como si fuese en cilindros puedes tener el mismo peso el mismo volumen y mostrarlo en presentaciones completamente diferentes es más que te parece si hacemos entonces mejor la explicación de cómo calcular el volumen de los cilindros y de esa manera resolvemos todo esto te parece vamos a ver la explicación epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas interesante esta situación estamos combinando la gastronomía con la matemática al final el sushi son cilindros y si quieres calcular el volumen de un cilindro la matemática no falla antes de explicarte todo te invitamos a que visites nuestra plataforma de cursos nuestra página web epsilon academy puntocom en la descripción del vídeo tienes la información allí puedes aprender la matemática como debe ser en epsilon academy recuerda que lo que aprendes no lo olvidas también tienes la tienda virtual donde estaría nuestra línea de ropa y nuestra línea de juguetes educativos para niños y para adultos todo lo consigues allí en nuestra página web link en la descripción de este vídeo y ahora sí vamos a explicar de qué se trata toda esta situación cuando estamos hablando de cilindros si lo llevamos a un cilindro va a tratar de hacer un dibujo aquí de un cilindro con perspectiva si lo llevamos a un cilindro podríamos decir lo siguiente allí hay una capacidad el volumen del cilindro se va a definir básicamente por la base la base es un círculo y tendríamos una superficie en la base que va a tener una profundidad entonces si el área de acá de la tapa el área de la tapa es el área de un círculo y es el pi por el radio al cuadrado cuando tú le das una profundidad lo que estamos haciendo es inyectándole una tercera dimensión a esto entonces a esa altura hd high a esa altura nos va a permitir establecer el volumen entonces el volumen de un cilindro por así decirlo efectivamente es el área de la base que es el círculo por la altura y por eso es que en todos los libros y en todos lados tú consigues que el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por h porque al final es el área de la base por la altura ahora bien observa por favor que el volumen de un cilindro depende exclusivamente del radio es decir cuán grande va a ser el círculo que tenemos allí y de la altura entonces como son dos magnitudes que están relacionadas entre sí si tú las mueves a ellas de manera proporcional vas a poder establecer cilindros que tengan el mismo volumen entonces allí vamos a ver cómo matemáticamente podríamos encontrar nosotros cilindros que tengan el mismo volumen y eso se puede crear sin ningún problema imagínate por un momento que tengo un volumen 1 de un cilindro 1 que lo va a llamar pi por el radio 1 por la altura 1 pero recuerda que este radio está elevado al cuadrado de esto pi por el radio del cilindro 1 altura altura 1 y está elevado al cuadrado ahora un volumen 2 de un segundo cilindro tendríamos pi por el radio 2 elevado al cuadrado por la altura del segundo cilindro eso básicamente tú puedes tener aquí cilindros de diferentes radios pero si tú quisieras que tuvieran el mismo volumen puedes conseguir una relación entre ellos porque si los volúmenes van a ser iguales voy a trazar una raya por acá si los volúmenes van a ser iguales tú básicamente vas a tener volumen 1 sería igual al volumen 2 volumen 1 pi por el radio del primero al cuadrado por h y eso va a ser igual al segundo que es pi por el radio del segundo al cuadrado por h por la altura del segundo aquí la altura del primero pi al final es una constante que está para los dos volúmenes entonces observa que aquí tendríamos una relación directa si yo multiplico el radio del primero al cuadrado por la altura del primero eso tiene que darme igual al radio del segundo al cuadrado por la altura del segundo aquí está la relación directa que te garantizaría a ti que los volúmenes sean iguales cómo hacer entonces para tener dos cilindros con dimensiones diferentes que el volumen sea el mismo vas a establecer el primer cilindro imagínate que tienes el cilindro a o el cilindro 1 ya con el radio definido y la altura definida ya esto te va a dar un valor al segundo cilindro tú vas a tener dos magnitudes radio 2 y altura 2 define una de las dos la sustituyes acá y el otro valor lo puedes despejar y de esa forma puedes establecer dos cilindros que tengan el mismo volumen por ejemplo voy a buscar acá el borrador por ejemplo qué pasaría si tenemos dos cilindros como vemos aquí en la animación estos dos cilindros que te estoy mostrando tienen directamente radios diferentes y alturas diferentes pero tendrán el mismo volumen efectivamente van a tener el mismo volumen mira que al final si yo te establezco un cilindro más grande y establezco un cilindro más pequeño vamos a colocar aquí que el radio del primero vamos a decir que es tres medios por ejemplo radio el primero es tres medios y la altura es de 12 puedes hablar de centímetros pulgadas kilómetros ponle la unidad que tú quieras ahora el segundo el radio del segundo vamos a colocar que es de tres centímetros vamos a trabajar en el vídeo con centímetros mientras que la altura vamos a decir que apenas sería vamos a colocar tres tres de altura será que si esto mide tres centímetros de alto y tres centímetros de radio de radio como tal los volúmenes serán iguales hagamos la prueba el volumen del primero volumen del primero sería pi por el radio al cuadrado por h quién es el radio tres medios pilas aquí cuando coloquemos el tres medios el 3 al cuadrado 9 y el 2 al cuadrado es 4 esto daría para nosotros 9 cuartos y observa que para sacar la cuenta rápido esto es 12 entre 4 daría 3 por 9 sería 27 quiere decir que el volumen del primer cilindro va a ser para nosotros 27 que multiplica a pi y como estamos en centímetros serían centímetros cúbicos vamos a ver qué pasa con el segundo este sería volumen 1 aquí al volumen 2 el radio es 3 la altura 3 sería pi por 3 de radio al cuadrado por la altura que es 3 3 al cuadrado 9 por 3 27 27 por pi 27 pi centímetros cúbicos el volumen del segundo también sería 27 pi centímetros cúbicos vean por favor que la relación se cumple si tú es colocas estos dos valores aquí y colocas estos dos valores acá se cumple la igualdad conclusión estamos obteniendo dos cilindros que su volumen puede ser igual el hecho que tengan el mismo volumen al final tienen la misma capacidad y tú puedes conseguir eso la altura es diferente el radio es diferente la capacidad de ellos es la misma entonces en la situación del sushi que es lo que está pasando tienes dos pesos iguales aquí la cantidad de gramos en cada uno es el mismo la cantidad de ingredientes es el mismo puedes construir dos platos con dimensiones diferentes estás comiendo más o estás comiendo menos estás comiendo exactamente lo mismo porque al final si estás utilizando la misma cantidad de ingredientes tiene el mismo peso y estás creando dos sushi dos platos que tienen en el fondo el mismo volumen lo el resto el resto sería la vista lo que nuestro cerebro procesa de qué es lo que tendría más comida que otra cosa entonces allí puedes ver que la matemática no falla tú puedes tener platos que se presenten de manera diferente y en el fondo tiene el mismo volumen la relación está acá para que la puedas encontrar y ya sabes que al final qué es lo que sucede con un cilindro un cilindro es un círculo que se le está colocando una altura ya sabemos cómo se establece el volumen de un cilindro eso sea todo por último si tú quieres comparar entre dos cilindros quien tiene más capacidad entre uno o el otro tú necesitas las dimensiones el radio y la altura de cada uno porque al final puede darse el caso que tengan hasta el mismo volumen ahora todo tiene sentido para mí definitivamente uno come por la vista para sí sí es así uno como por los ojos pero la cocina japonesa de una gastronomía que se caracteriza por siempre estar en búsqueda de equilibrio entre ingredientes cantidades y sabores y en este caso vea dos rollos que tienen la misma cantidad de ingredientes el mismo peso y cuando lo presentamos se ven de esta manera qué les parece qué bueno en serio y muy interesante eso de verdad viste que la matemática no falla si te gustó el vídeo suscríbete deja un comentario activa las notificaciones para que te llegue toda la información que estamos montando frecuentemente y conectar la matemática con la vida cotidiana buen provecho sushiservice barra si amas el sushi nos amarás a nosotros epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas